Si quieres acabar con eso de no sé qué ponerme, ponte cómoda porque hoy te doy unos tips para solucionar ese problema. Hola, hola mi familia de estilosas, ¿qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a estar tratando varios tips para recrear nuestros looks y haceros el trabajo un poquito más fácil. Ya sabéis, van a ser tips para crear looks básicos para nuestro día a día pero con un toque personal y especial. Si es la primera vez que caes por aquí pero te gusta el canal, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los vídeos y es muy fácil. Por aquí abajo hay un botoncito rojo donde pone suscribirse, solo tienes que pinchar en él y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal. Y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas y ahora mis chicas poneros cómodas porque arrancamos con este vídeo. A la hora de recrear nuestros estilismos vamos a tener que tener en primer lugar en cuenta qué tipo de cuerpo tenemos. Esto es muy fácil de identificar. Si aún no sabes qué tipo de cuerpo tienes, por aquí te estoy dejando una imagen con los diferentes tipos que hay. Una vez que ya sabemos qué tipo de cuerpo tenemos, vamos a explotar todas aquellas cosas positivas que tiene nuestro cuerpo. Y para ello vamos a utilizar la regla de la proporción, que no sé si habéis oído hablar de ella pero en moda es una regla básica. Que consiste en que vamos a tratar de encontrar el equilibrio entre la parte superior y la parte inferior del loop. Por ejemplo, con un ejemplo práctico muy fácil. Si ponemos en la parte superior una prenda más bien oversize, ancha, la parte inferior debe de ser una prenda más estrecha y viceversa. Entonces de esta manera lo que estamos logrando es como un efecto óptico de una figura más alargada, más estilizada, más limpia. Y nos va a ayudar mucho a la hora de recrear nuestros looks para potenciar todo aquello que queremos resaltar de nuestro cuerpo. En el día de hoy os traigo un ejemplo práctico que es un ejemplo muy básico que he querido que casi todas tuvieseis en el armario. He escogido un vaquero que tiene un toque un poco más de tendencia porque tiene un corte white lead. Pero vosotras podéis aplicar el vaquero que más os guste, el corte que mejor os siente. Y luego en la parte superior he puesto una camisa también de vaquera para continuar con lo del look monocromático. Que también nos ayuda mucho a la hora de estilizar la figura. Y además es una base que a partir de ahí podemos crear infinidad de looks. Luego lo estaremos viendo mis estilosas. Y bueno, he querido que fuera todo en el mismo color, pero bueno, más o menos dentro de la misma gama de azul. Pero vosotras podéis jugar con la camisa blanca que está muy en tendencia esta temporada. Con la camisa negra, vamos, con una camisa que tengáis que os guste y que os favorezca. Y también podéis cambiar los colores. No tiene por qué ser tela de denim, puede ser negro, puede ser beige. Aquí ya jugáis un poco a gusto personal. Una vez que hemos reconocido qué tipo de cuerpo tenemos, hemos aplicado la regla de la proporción. Tenemos nuestro look base. A partir de aquí vamos a empezar a crear y hacer un estilismo diferente para que nos dé ese toque personal que estamos buscando. Porque ya sabéis que la moda es una manera de comunicación, de expresarnos. Y por lo tanto, en este look vamos a intentar que se demuestre un poco qué tipo de personalidad tenemos. Podemos aplicar una prenda que sea la protagonista, ya que nuestro look base es muy simple. Es como un lienzo en blanco, por lo tanto, podemos aplicar todo aquello que nos guste. Como puede ser un blazer, una chaqueta, un kimono, una capa, cualquier prenda exterior que sea llamativa, ya que nuestro look base es muy básico. A continuación toman un papel muy importante los complementos. A la hora de rematar un look son los grandes protagonistas. Por ejemplo, añadir pulseras, pendientes, colgantes. Si son pequeñitos y minimalistas, nos van a dar como un toque más refinado, más elegantes. También, por ejemplo, si tenemos una personalidad un poco más alegre, podemos poner accesorios más coloridos. Una vez tenemos nuestro look base con nuestra prenda central y nuestros accesorios, vamos a buscar un tipo de prenda que nos caracterice. Algo que nos guste, que nos haga sentir bien. En mi caso, por ejemplo, a mí me gustan mucho los sombreros. Me los veis en muchos de mis vídeos. Creo que es una prenda que a mí me define bastante mi estilo y da un toque muy personal. Podéis jugar con sombreros, con pañuelos, con cinturones. Buscar aquella prenda que vosotras os sintáis bien con ella y que creáis que os caracteriza a la hora de recrear un look. A la hora de elegir los colores va a ser más fácil que utilicemos tonos neutros, porque son básicos de armario, que hemos hablado también en muchas ocasiones, como pueden ser el color blanco, el color negro, el color gris, el color topo. Tenéis muchísimos tonos neutros que nos van a ayudar para luego poder aplicar esas prendas centrales que de repente sean estampadas o con colores más llamativos, pues que la base sea neutra. Y cuando hablamos de outfit monocolor, como es el caso que os traigo hoy, que es un outfit en color denim, pues aquí tenemos mucho juego porque básicamente va a ir bien con la prenda exterior que queráis añadir o con el tipo de complementos que queráis añadir. Va a pegar con casi todo. Y ya para finalizar con este vídeo como último tip, pero es el más importante de todos, es que intentéis llevar siempre el look a vuestro terreno. Una vez que estéis vestidas, poneros delante del espejo y decir este look me caracteriza, representaría mi personalidad. Y una vez que si tú llegas a encontrar esto, ya tienes casi todo el camino hecho porque a partir de aquí vas a empezar a recrear tus outfits de manera sistemática sin darte cuenta. Por ejemplo, si tú has encontrado el accesorio que más te favorece, que es el pañuelo, pues tú ya en todos tus estilismos vas a añadir un pañuelo al cuello, un pañuelo a la cintura, un pañuelo en el bolsito y ya le vas a dar ese toque personal que van a caracterizar todos tus looks. Hasta aquí mis estilosas, llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado puedes regalarme un super like y dejarme saber en los comentarios si te han gustado estos tips y si vas a empezar a aplicarlos. También puedes compartir este vídeo para que lleguemos a más estilosas y nuestra familia siga creciendo. Os espero en el siguiente vídeo que ya sabéis que es muy muy pronto pero si te has quedado con ganas de más, no te preocupes porque por aquí abajo donde pone vídeos tenéis una selección muy amplia de vídeos sobre moda en nuestro canal. Nos estamos viendo en el siguiente vídeo. Que paséis un día estupendo. Un besito muy grande.